Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, especialmente nuestro amado pueblo de Zulia. Hoy jueves, jueves del lago Chini Puente, Marco Torres. Despliegue por todo el estado de Zulia en diferentes actividades que vamos a ejecutar el día de hoy. Estamos revisando los trabajos de rehabilitación integral del puente. Terminamos la fila C, ahora vamos con la B y la A. Ministro, el encargado del Plan Nacional de Asfalto que aprobó el presidente Nicolás Maduro. También vamos a supervisar todas las obras de asfaltado que estamos haciendo en el Zulia. Importante, 206 kilómetros, 45 mil toneladas de asfalto. Para que el pueblo de Zulia sepa que el presidente Nicolás Maduro está activado el Plan Nacional de Asfalto en el Zulia desde el año pasado. Y bueno, íbamos también a supervisar los trabajos del cable de la línea 400. 23 años duró ese cable y estamos haciendo el reemplazo. Por eso pues es que tenemos una administración de carga importante en el Zulia. Pedimos comprensión al pueblo de Zulia porque eso nos va a dar mucha confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Vamos, hoy jueves, lago Chini Puente, avancemos, venceremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!